Juega el 4x4, cuadra Los Méndez, le juega al Sebruno, cuadra Chindo, por el lado de la vara el Sebruno, por el lado contrario el 4x4, carrera a 200 varas, carril General Escobedo, el Oro Durango Recuerden señores, recuerden el próximo día 20 de 20, nos vemos por ahí en Carril, Carril, Ernesto Barraza, por ahí nos vemos, oiga, en el Vergel, grandiosas carreras de caballos Germán, sí Germán, pero me dice que Chintillo, cabrón, bueno, seguro que sí Y el 23, oiga, pues también por acá en el Tres Coronas, que hermoso, por acá nos vemos, oiga A ver, es que, yo creo que aquí no va a quedar toda esta temporada Para no ir hasta Santa María ¿Tres permisos, primo? Sí Bueno Porque yo le conozco un billetito Ándeles Pero acá hay nada para ser, primo, no, da blanco Da blanco natural ¿Usted la baja? No, pues ya dieron blanco, ya para qué, mi amigo ¿Está? Todavía la mosquera, sí Para decir más feo ¿Está? Están blanco, señores, con el, con el segundo Esa reniego, señores Esa reniego esta carrera Se están viniendo los caballos ¡Fue el caballo! A ver, pues Cuidado con los caballos Sí, señores, nada más que siempre decimos esto, si nos dan permiso a la empresa De, si, este sí es permiso de, apuesta, nada más que en algunos carriles no, no dan permiso La verdad que no Van a reniego, vienen a reniego Por acá hay más al, seguro, señores ¿Con blanco igual? ¿Con blanco igual? No, parejos No, vieron blanco Ya va a estar difícil, eh Son parejos o con baja ¿Por qué resultaron blanco? ¿Y estás del lado contrario, ah? Vamos, vamos, pues ¡Cinco! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Andele papá! ¡Cinco! 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 Cuadra, chindo